Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy haremos lance al Gamo en la reserva de Teaguaroa Y sin más preámbulo, comenzamos Hoy nos encontramos en los lagos de Pukemareo Vamos a cazar Gamos, ahí vemos uno nivel 4 Vamos a hacer el lance con el 30-06 Y disparamos, ha caído Vamos a recoger a nuestro animal Siempre que estoy cazando aquí en la nueva reserva de Teaguaroa Me he dedicado a otros animales Y hoy quería dedicarme exclusivamente a cazar Gamos Si es cierto que he cazado a un Gamo Groto que suelto Pero porque iba persiguiendo por ejemplo ciervos o cerdos Y me ha salido uno al paso Pero hoy quiero hacer una batida de Gamos Exclusivamente de Gamos No pienso cazar otro animal aunque me salga Así que vamos a ver que nos arroja nuestro animal Seguimos mirando por los prismáticos en el lago No vemos de momento nada Mientras nos acercamos a nuestro animal Cogemos nuestro GPS Vemos la presión cinegética Ahí escuchamos una llamada de otro Gamo Vamos a ver si lo localizamos No, no lo localizamos Lo que se me ha dado cuenta es que últimamente en las partidas multi como esta La situación del animal Como yo le llamo el paraguitas verde No aparece Así que bueno, aunque lo vemos ahí de fondo Tenemos un poquito más de dificultad para encontrarnos nuestro animal Ahí lo vemos Con su perfil de cian Nos acercamos despacito Por si podemos hacer el lance Al otro Gamo de la llamada Que hemos escuchado Y vemos a ver que puntuación nos arroja Ahí lo escuchamos otra vez Ahí lo vemos Ah, es un nivel 2 muy chiquitito Vamos a ver si podemos hacer el lance No, pero se nos pone de espalda No merece la pena Es un animal de puntuación muy baja Y vamos a recoger nuestro A nuestro Gamo Escuchamos la llamada del otro 204 con 10 Una cornamenta muy bonita Vamos a guardarlo para poder exhibirlo Y nos vamos a Acercar a ver si encontráramos Al otro animal Y si no, pues Al otro lado de la loma Tenemos otro lago Y a ver que nos encontramos allí Así que cruzaremos Hasta el otro lado Y llegaremos al lado Que tenemos allá abajo Vamos caminando despacito No quiero hacer ruido Llegamos al segundo lago de Pukemareo Vemos ahí un animal Vemos ahí un animal Vemos tres animales allí Nos vamos a acercar un poquito A ver si podemos hacer un triple lance No sé si lo conseguimos Tenemos otro nivel cuatro y un nivel tres detrás Cogemos el El otro sale huyendo No nos ha dado tiempo No nos ha dado tiempo a hacer el triple lance Pero creo que hemos abatido a los dos nivel cuatro A ver que Que puntuación nos arroja Nos pegamos la carrerita Puesto que estaban a unos 150 metros Y vamos a recoger los animales Ahora mismo no nos preocupa El otro que ha salido corriendo Puesto que Aunque hagamos ruido Intentaremos el lance De ese u otro animal Que podamos encontrar En las rodillas aquí en el lago Pukemareo Estamos ya llegando Vemos los contones De los otros animales Y vamos a recogerlo ¿Veis como tengo la presión? El ritmo cardíaco Que está rojito Pero ya se va calmando El primero 181,80 Un bello animal Un oro Vamos a A por el segundo 172,80 Una plata Así que vamos a continuar Cazando Vamos a coger los prismáticos A ver que nos encontramos Vamos mirando por las orillas Ahí vemos Un arma hembra Y ahí vemos Otro animal A nivel 3 Ahí vemos Otro nivel 4 Vamos a intentar El lance primero A nivel 4 Nos vamos a seguir acercando Un poquito A ver si lo localizamos A ver si lo localizamos Allí está Allí lo tenemos A unos 270 metros Así que vamos a A regular El rifle A esa distancia Y seguimos acercándonos Para reducir la distancia De disparo 260 metros Está bien Regulamos Los altos distintos metros Y Vamos a disparar Y Hay que levantar la cabeza Disparamos Uno al río Y Vamos a A recogerlo Seguramente El nivel 3 Allá Allá Oído Lo vemos Allá andando Oído Vale Le hemos dado el cuello Pues vamos A recoger Nuestros animales Que tenemos Que dar La vuelta A todo el lago Puesto que es un lago Profundio No podemos No podemos Atravesarlo Aquí en esta zona De De Bukemareo En los dos lagos Hay muchos 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 Luego hay abajo Otros dos laguitos Que también es una zona Muy interesante Para 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 Cazar los Ramos Sacamos Nuestro GPS Como he dicho Antes No nos aparece El Paragüita Es verde Que es donde Nos indicaría Que Que Este animal Ha listado O los animales Que hemos Ha listado Pero bueno No nos importa Seguimos corriendo Tenemos la La presión Bueno la presión No al ritmo Carníaco Yo le digo la presión Porque lamentablemente Soy hipertenso Y me tengo que cuidar La presión sanguínea Pero realmente Lo que nos dice Son Las pulsaciones Con lo que Si tuviéramos Que hacer un disparo Pues nos cabe Que haya mucho Mucho Llamo Vamos orientándolo Más o menos Porque la Esta Escuchamos una Llamada La Avertencia De un macho Vamos a ir Más despacio Entonces Siguiendo El contorno De la orilla Del lago Para Intentar Localizar Nuestros animales Que disparamos Desde Desde la otra orilla Yo creo Que ya estamos Llegando Más o menos A la zona Por el contorno De la De la mancha De presión Cenergética Y vamos A ver Que Que animales Encontramos Veis que no nos marca La zona El paragüita es verde Pero bueno Vamos a ver Si encontramos Los animales Creo que Estaban Por esta zona Cuando he disparado Si lo vemos Aquí A la derecha Vemos a uno Que es el nivel Cuatro Que hemos disparado Y un poquito Más adelante Estará nuestro Nivel tres Ya vemos Allí Los dos animales Tanto uno Como Otro Pues mira Este es el Nivel tres Remoto En el cuello Estaba bien Con el primer Nivel tres Remoto En el cuello 188 Y ahora vamos A recoger Al nivel cuatro A ver Que punto Nos Arroja Es un animal Bonito Voy a hacer Una foto A las cuernas 224 Con 60 Unas cuernas Preciosas Estas si las voy a guardar Para Para esto Escuchamos un ciervo Y vamos a Acercarnos A ver si Si localizamos El ciervo No es mi intención Pero bueno Si tenemos un Un ciervo Nunca está mal Lo único que prefiero Que Que me salga Otro Otro Vamos Vamos agachados Para intentar Minimitar nuestro ruido Miramos con los prismáticos También esta zona Es Es muy rica En En ciervos Pero hoy lo que queremos Son Son Gamos Vamos a ver Si conseguimos Ver algún otro animal Vamos avanzando Me arroza mucho La maleza Por lo que llevo Una Una mochila Ahí hemos encontrado El rastro De un gamo Vamos a acercarnos A ver aquí Al lado Ahí vemos a otro Si Tenemos un Un nivel 3 A unos 160 metros Vamos a acercarnos Hasta la distancia óptima Ya tenemos unos 150 metros Vamos a hacer el lance Disparamos No le hemos dado bien Se nos ha movido Y el segundo Disparo ha sido En los cuartos traseros Así que seguramente Nos bajará El nivel de medalla Pues si lo hubiéramos Impactado bien Hubiera caído Inmediatamente O como han caído Los otros animales Sabemos ya que ha caído Por la presión cinegética Pero no vemos El paragüitas verde Así que vamos a seguir Las huellas Antes teníamos el bug De que no se vean las huellas Y si el paragüitas verde Y ahora tenemos el bug De que no se vean los paragüitas verdes Y si se ven las huellas Vemos ya aquí Está rotando Vamos a ver Impacto Impacto Ya mismo Va intacto En zona no vital O sea no le hemos dado bien Los Lo hemos impactado dos veces Pero no No le hemos tocado Ningún Ningún órgano vital Así que Nos pegamos una carrerita Y ya por el nivel de sangrado Estará Estará muy cerca Si ya lo vemos Allá Allá de fondo Dejamos ya de correr Para que nos bajen Las pulsaciones Y vamos a A recoger Nuestro Gambo nivel 3 Nos da un bronce 139,50 Porque no hemos tocado Ningún órgano vital Me he venido A una partida Individual Y vemos Allí Tenemos un Un macho nivel 3 Vamos a buscar Un otro Y ahí tenemos otro Nivel 3 Vamos a intentar Hacer el lance Aquí en En la zona de Pokemario Disparamos Al uno Disparamos Al otro Creo que le he dado Al árbol Pero sale andando Y Abatido Vamos a A recoger Nuestros animales Me he venido A esta partida Individual Por toque El bug Que tenemos Ahora De no aparecer Como yo le llamo Mis paraguitas Verdes Pues dificulta Un poco La caza Y no No me gusta Mucho Y Aunque siempre Grabo En partidas Multi Y quería hacerlo En mi partida En la partida Individual En mi mapa Y vamos a ver Que tal se nos da Estamos en los lagos Que están un poquito Más abajo De Pokemario En los dos lagos Que hay Y a ver Que tal se nos da Oír Los lances El primero Según el hotel Lo tenemos aquí ya 153 Una plata Un disparo Vamos a A recoger Al otro Seguimos aquí Andando Guiándonos Por nuestro gps Ya lo vemos Allí Ha sido Un buen Impacto Lateral Y vamos A A recogerlo Y luego bajaremos A la orilla Del lago A ver Que nos Encontramos Por allí 143 Con 60 Otra plata Vamos a Buscar Más Más animales Y si no Bajamos A la orilla A ver Que Que vemos No vemos Nada por aquí Bajaremos un poquito Más para abajo Para tener Mejor Mejor Visión Vamos andando Tampoco queremos Hacer mucho ruido Seguimos mirando Nos agachamos Y hemos llegado Al lago Vamos a mirar Que encontramos Allí vemos Alguno A unos 200 y pico metros Vemos Vemos que está Al lado De De otro Animal Voy a intentar Hacer El Enlace Doble Vamos a Municidar Vemos a uno Pero no No veo El otro Así que Me coge A través De los Prismáticos Tenemos Un Resaltado Y ahí Tenemos Otro Resaltado Nos volvemos a cambiar De posición Para tener Ángulo Para Los dos Animales Y Disparamos Uno Que ha caído Y ahora Al otro Vamos a acercarnos Creo que también Le he dado Aunque uno Estaba Medio Resaltado Y nos Vamos a Pegar La La Carrerita Bordeando Todo Todo El Lago Otra Vez Bueno Ya hemos Pegado La Carrera Y hemos Llegado A la Zona De Los Animales Vemos Los dos Hay Que han caído Al primer Disparo Y Vamos A ver Que Que Animales Son Creando Dos Niveles Tres Tenemos Aquí Uno Que Raro Si le hemos Dado Bien La Que La Primera Dice Que se lo Carne Yo creo Que De No El Corazón Pero Bueno 153 Con 50 Y Vamos A Recoger Al Otro 159 60 Una Plata Y Vamos A Acercarnos A Otra vez A La Orilla Del Lago A Ver Que Encontramos Por Allá Abajo Llegamos A La Orilla Y Vemos Allí Un Animal Un Nivel 4 Vamos A Hacer El Lanzo Desde Aquí Está largo Pero bueno Es un Antemonio Disparamos Le hemos dado Vamos a dar la otra Creo que le hemos dado En la mandíbula Hasta Si le molan Los cuartos traseros Pero Creo que Cuando disparé Agachó La cabeza El animal Que Llega En el Pecho Y Creo que Le hemos dado En la Mandíbula Pero De todas Maneras Vamos A Verlo Vemos Vemos La sangre Es un Sangrado Muy Abundante No La hemos dado En zona Vital Y Vamos A A Recoger Es un Velanítico Precioso Efectivamente Le hemos dado La mandíbula 220 puntos Solamente Nos ha dado Plata Pero Si Lo voy A Lo voy A guardar Porque A mi Los animales De capa Distinta O capa Especial Me Me Encanta Vamos A Hacer Una foto Una Captura De Pantalla Y Después Disecaremos Nuestro animal Va a ser Una puntuación Muy buena Así Que Vamos A Continuar Cazando Por esta Zona De Aquí De Los lagos De Abajo Llegamos Al otro Lago Miramos Vemos Un animal Dos Animales Tres Animales Vamos A acercarnos A ver Si podemos Hacer Un Un Triple Lance Todavía Estamos A 170 Metros Quiero Acercarme A estos A unos 150 Allí Hay una Llamada No 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 Lo Localizo Y Vamos A ver Seguimos Acercándonos Cuando Este Nos Vuelva A llamar Otro Pero No No Lo veo Como Digo Nos Vamos A acercar A estos 150 Metros Ya Tenemos La Posición Vamos A intentar El Triple Lance Uno Dos El Otro Sale Andando Vamos A dispararle Al cuando Caiga Un Y Tres Han Caído Los Tres Un Lance Muy Bonito Triple Lance Tres Disparos Tres Animales Sabativos Y Vamos A Darnos A La RENITA De 150 METROS Para Recoger Nuestro Nuestro Animal Daré Una Vuelta Aquí También Por El Lago Y Después Ya Terminaré O Me Iré Otra Reserva Porque Yo Creo Que Por Hoy Va Siendo Bastante Ya La La Caza De Gamos Ha Sido Un Par De Hora Muy Interesantes Ya Vemos Nuestros Animales Vamos A Ver El Primero Que Era Un Nivel 4 Una Cuerno Muy Bonita Un Oro 173 60 Vamos A Ver Los Cuernos Si Me Gusta Lo Voy A Guardar Vamos A Ver Al Al Siguiente El Tres O La Plata 139 Puntos Y El Último Que Le Dimos Allí Sobre La Marcha A Ver Que Que Nos Arroja Ha Sido Un Buen Disparo Si 135 90 Una Plata Le Hemos Dado Muy Bien Condivandando Y Vamos A Ver Si Vemos Más Animales Allí Vemos Otro Nivel 4 Vamos A Intentar Acercarnos Porque Está Está Lejos Está Nervioso Va Huyendo Porque Ha Escuchado Los Disparos A ver Si Podemos Acercarnos Lo Suficiente Para Hacer Un Lance Ya Ya No Lo Vemos Puesto Que Hay Una Pequeña Lomita Del Desnivel Aquí En Las Orillas Del Lago Vamos A ver Si Podemos Superar Ese Pequeño Desnivel Y Tener Mejor Visión Para Poder Disparar Seguimos Avanzando Despacio Intentando Hacer Ruido O Hacer El Menos Posible Para Que Nos Escuche Y Salga Corriendo El Animal Miramos Otra vez Todavía No Tenemos Visión Creo Que Nos Vamos A Tener Que Poner De Pie Dentro De Poquito Porque No Vemos Ahí El Horizonte Está Un Poquito De Nivel Vamos A Ver No Lo Vemos No Lo Vemos Vamos A Ponernos De Pie Allí Lo Tenemos Vamos Vamos A A A A A Unos Trescientos Y Pico Metros Vamos A Hacer El Lance Ponemos La Distancia Nuestra Mira Lo Buscamos Y Disparamos Ha Caído Y Bueno Pues Nos Vamos A Pegar Otra Carrerita Ya Hemos Llegado Así Que Recogeremos Nuestro Animal Y Yo Creo Que Va Ser Todo Pues Vamos A Ver La Puntuación 200 Puntos Precioso Vamos A Guardarlo Tiene Una Cuerna Muy Bonita Así Que Eso Es Todo Amigos Si Te Ha Gustado El Vídeo Dale Like Y Suscribete A Mi Canal Y Como Siempre Os Digo Muy Buena Suerte Y Buena Caza Hasta La Próxima